Soy José y esta es mi historia. Todo empezó cuando yo vivía en una comunidad, en la sierra, en la Sierra Fría de aquí de Zacatecas. Cuando yo tenía la edad de 10 años, me salí de mi casa a buscar a mi papá. Mi papá estaba en Estados Unidos. Yo me salí con una bicicleta. Llegando aquí a la ciudad de Zacatecas, a las orillas, la bicicleta la vendí. La vendí y de ahí daré un camión de ahí hasta Fresnillo. De Fresnillo hasta donde alcanzé el pasaje que tenía de lo que vendí de mi bicicleta. De ahí me fui a Puro Raite. Puro Raite hasta la ciudad de... Pues yo iba para la frontera. No sabía cuál frontera ir. La cuestión que yo iba para el norte. Ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua, comienza mi travesía para cruzar a Estados Unidos. Me tope a un señor. Ese señor me dijo que a dónde iba, que si andaba solo. Le dije, sí. Le dice, ¿vas para otro lado? Le digo, sí, sí, voy para otro lado. ¿Tienes algún familiar allá que responda por ti? Le dije, no, le dije, soy solo. Le dije, ando buscando a mi papá. Le dije, yo te voy a ayudar a cruzar. Me llevó a un cerro donde había una cruz, arriba, a un lado de la ciudad de Juárez. Me enseñó el camino y todo y crucé. Bajamos del zarrito ese, del otro lado del cerro había unas vías del tren y a un costado de las vías estaba una carretera. Llego a la carretera, brinco las vías, saco el dólar y me llevan al paso. El señor que me cruzó ya me estaba esperando ahí en El Paso, Texas. Empezamos a buscar a un tío por parte de mi mamá. No lo encontramos, nos regresamos para Juárez. Al último el señor pues quería explotarme, quería ponerme a vender dulces ahí para trabajar para él. Yo no quise, fue cuando decidí salirme de la casa donde me tenía él. Y como ya me había enseñado el camino, pues yo me fui solo. Brinqué el cerro también y me decidí a brincarme las vías para poder llegar al Paso, Texas. Ya en el Paso, Texas yo tenía que buscar la manera de cómo salir de allí. De cómo seguir avanzando. Me fui detrás de un muchacho que trabajaba en San Diego. Al momento que yo me fui con él, él de primer no me quería llevar porque yo, pues él nomás iba a trabajar, no iba a cruzarse. Yo me pegué con él porque la gente me decía que él cruzaba todos los días. En lo que íbamos caminando, se apareció un grupo de personas, pues ilegales también que iban para Estados Unidos. Nos topamos a, ¿cómo se llama?, a uno de los guías. Dijo, ¿pónde van? Le dije, no, pues yo voy aquí a San Diego y él va para Los Ángeles. Venga, se les damos un ride. En ese momento nos subimos a una camioneta y nos llevaron hasta el condado de Santana. En Santana, pues los coyotes que estaban allí empezaron a preguntarle a todos por sus números de teléfono, por direcciones. Yo no traía en ese momento teléfonos. Me dijeron que, ¿quién me había subido a la camioneta? Le dije, nos subió un guía. Pero no traes teléfonos de ninguna familia aquí. Le dije, no, le dije, no. Ahí duré con ellos como dos meses. Ya hasta me tenían confianza, me dejaban salir a la sala, al callejón, a la puerta de la casa. Y en una de esas yo me les escapé porque se fueron todos un baile. Y de allí, pues me tuve que ir hasta el centro para poder agarrar la carretera para Los Ángeles. Yo estaba con ese miedo, con ese temor de que me encontraran los coyotes que me van a golpear. Paré a unos muchachos en un semáforo y les pregunté, oye, ¿la carretera para Los Ángeles? Le dije, no, te vas a perder porque aquí las carreteras van para arriba, van para abajo, ida y vuelta. Pero tú nada más sigues un entrero que diga Long Beach, que diga la ciudad de Long Beach. Y te vas por esa brechita, por esa carretera. A los tres, cuatro cuadras me alcanzaron. Me dijeron, hey, tú, párate ahí. Fue cuando yo ya no quiso voltear, dije, no, le dije, ya me encontraron los coyotes. Me van a dar una friega. No, hasta desafortunadamente, en todo mi trayecto, encontré gente muy buena, unos ángeles muy buenos. Estos eran los mismos cholos a los que yo les había preguntado. Me dijeron, vete, te vamos a dar un ray, te vamos a llevar para la ciudad de Los Ángeles, Long Beach. Yo me acordaba que antes, yo estaba ahí hace como a la edad de cinco años, me acordaba de unos apartamentos. Y a los apartamentos que dimos, que sí me llegué a acordar, ya no vivía ningún familiar, nos tuvimos que regresar para Santana. Pero a último me dejaron con los oficiales de policía de Santana y empezaron a buscar a mis familiares por medio del recibo del cable, de la luz o del agua. Porque la cuarta fue cuando resultó que era una de mis primas. Y ya cuando la localizan, pues me pasan con ella, me dicen, solamente con algo no puedo conocer. Y hablando con ella, coincidió, las preguntas que me hizo ella coincidieron y pues sí, a último me dejaron ahí con ella porque sí encontré a mi familia. Otro día en la mañana llega un tío, mi hermano de mi papá, me dice, ¿qué hubo? No ha sabido nada de este muchacho, de José. Le dice, no, tío, pues no, hasta ahorita nada. Y ese que está de costa, ¿quién es? Dice, no, pues destápelo, tío. No, ¿y qué tal si me dan una patada o me dan un golpe, un derechazo? No, destápelo para que vea quién es. Que me va destapando, me dice, ay, hijo de su madre, ¿qué anda haciendo acá? Ay, ya ni la hace, ya acá bien a gusto y ya la gente buscándolo en Zacatecas. Pues me agarré a llorar. Mi papá y mi mamá igual se agarraron a llorar. Y gritando de alegría que ya apareció mi hijo, ya apareció mi hijo y gracias a Dios. A mí un tren me representa con personas arriba, me representa alegrías, me representan sueños, anhelos, metas que hay que alcanzar. Este, me recuerda a mi infancia cuando yo anduve así. Fue un momento de que tomé una decisión que a mi corta edad no tenía por qué haberla tomado. Pero las cosas pasaron y yo soy de las personas que dicen que cuando las cosas pasan, pasan por algo. A lo mejor fue porque el destino ya me lo tenía preparado. La vida me tenía alguna sorpresa. Este, o son pruebas que uno tiene que pasar. No lo sé, ¿verdad? Pero, este, son cosas que uno busca, al final de cuentas, uno busca su camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!